¿No ves un poquito de guantes? ¿Los de lácteos? Claro, hojita de cuca. Mi mamá me dijo que... Voluntario, voluntario, ¿qué le quiere? ¿Qué le quiere? Aquí tenemos al veterano. Unas cinco personas. Vaya, vaya, vaya. Buenas busquedas, protagonistas. Buenas busquedas. Ya, en el cinco no va, en el cinco no va. Aquí. ¡No, mi turita! ¡Machamama! ¡Shh! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Vaya! ¡Sí! ¿Vale? ¿Uno de 30? ¿En qué vienes? Claro, no. ¿Listo? Gracias. 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 Beatvini, Lagos, Hilaibes, Tacora, Humapalka, Villa Industrial, Alcérrica, finalmente En Italia. por todo el camino que va a acompañar a nuestros amigos acá partiendo de acá, Chipartito, Bisbiri, Cajora, Chichuma, Pin Industrial, Humapalca, Alcerca, Arica. Gracias. 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 Gracias.